¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Suena guitarra es... ¡Also! Ahora, invocación espiritual por su excelencia reverendísima, Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador. ¡Gracias! 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 ...con era de 84 diputados presentes. Se le puse la palabra, el excelentísimo y la excelente, el señor José Luis Escobar Alas, arzobispo metropolitano de San Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!